Estofado de cerdo en mi coctuch Tengo los ingredientes preparados antes de empezar a cocinar La verdura, la especia, la carne, en este caso voy a utilizar costilla de cerdo Pero podéis utilizar, que os digo yo, un lomo o jamón o todo, ya lo tengo troceado También tengo limpio y troceada la verdura, la zanahoria y los champiñones que voy a utilizar Lo tengo cortado Los guisantes que no he encontrado frescos los voy a utilizar unos congelados de bolsa Y lo mismo me ocurre con la alcachofa que voy a utilizar congelada porque no estamos en temporada Me quedan por preparar unas patatas que más adelante las pondré No sé si les voy a hacer estofadas o las freiré, pero bueno, ya os cuento luego En primer lugar voy a hacer un sofrito, para ello pongo 50 ml de aceite Utilizando el vasito de dosificador Y lo que voy a hacer en primer lugar es calentar este aceite para que el sofrito se haga bien Lo voy a poner un minuto, 60 segundos A una temperatura alta, unos 110-120 grados mejor Y a velocidad 1, no me importa aquí la velocidad de la hélice Lo dejo Pasado este tiempo la máquina me avisará porque estoy cocinando en modo manual Aquí pongo yo el tiempo, la temperatura y la velocidad de la hélice Y ya he terminado los 20 segundos a calentar el aceite a 120 grados y ya está listo Ahora voy a abrir la máquina para introducir algunos de los ingredientes En principio voy a hacer un sofrito El sofrito va a consistir en 3 ajos Una guindilla cayena Por darle un poquito de picor, es opcional Pimienta que voy a poner en grano porque la máquina la va a triturar He puesto unos 15 gramos, 15 granitos de pimienta Cebolla, pimiento verde, el pimiento rojo que os dije que lo he pelado Porque me gusta pelarlo Porque si no la piel que se tritura y se fríe Pero después quedan unos bastoncillos que en unas hebras que no me gustan Voy a poner velocidad sofrito Cierro la máquina y pongo, veis Tiene una S que es velocidad sofrito Y la voy a poner durante 5 minutos Esta velocidad sofrito tritura la verdura La corta, digamos, no la llega a hacer un puré Porque solamente le da un corte de vez en cuando Y lo que hace es freírla con el aceite que tiene caliente Y listo, ya ha pasado el tiempo Me advierte la máquina que haya terminado De hacer el sofrito Y vamos a abrir a ver como ha quedado Veis que tiene buena pinta Y está todo bien picadito Eso que la verdura estaba en trozos más bien grandes Bueno, el pimiento rojo ya habéis visto Ahora pongo la paleta mezcladora Que hace que las helices no corten A pesar de ponerla a una velocidad lenta Podría romper la carne Así que lo pongo Pero aseguraros de que encaje esta paleta mezcladora Porque podéis tener problemas si se mueve Introducimos la carne, como digo, costilla Cortada en trozos menudo Pero podéis utilizar jamón u otra cosa Una hoja de laurel Una cucharada bien colmada de sal Cucharada de postre Como media de cúrcuma Y pues como 50 mililitros de vino blanco Yo he utilizado vino de salúcar Una manzanilla de salúcar Y 300 mililitros de agua Ya os digo que las cantidades las pongo En el cuadro de información En un vínculo al blog Así que procedo Voy a bloquear la máquina Voy a poner el cestillo boca abajo En vez del vaso dosificador Porque es recomendable Cuando vamos a cocinar a alta temperatura Programo una hora, 60 minutos A 100 grados Centígrados Y a velocidad 1 Y a la que arranque Y solo falta esperar a que pase el tiempo programado Una hora Como veis ya ha terminado la máquina Ha pasado la hora La carne ya debe estar prácticamente hecha Pero todavía vamos a añadir algún ingrediente más Quito el cestillo Y abrimos A ver como ha quedado el asunto Veis la carne ya se ha estofado Lo que voy a hacer es rebañar con Con la paleta de silicona Arrastrar las cosas al fondo Y vamos a seguir añadiendo ingredientes Vamos a dejar La paleta mezcladora ahí en su sitio Porque vamos a seguir Con la máquina funcionando Voy a añadir patata La he cortado en cubitos Como de un dedito así de grosor Voy a añadir también champiñones Si no se me escapan Y zanahoria Y también voy a poner Lo que os dije La alcachofa congelada Y sante congelado Con estas cantidades que os voy a dar Pues da para unas cuatro raciones Depende del apetito Pero bueno Para unas cuatro raciones O para dos Si soy muy comilones Cierro la máquina Pongo otra vez el cestillo boca abajo Y ahora le vamos a dar Media horita Media horita más Y la temperatura que voy a poner Es la misma de antes Y la velocidad también igual Pasada la media hora Bueno, todavía no ha pasado media hora Queda un ratito Vamos a ver cómo va esto Veis que va todo Con buena pinta Se va cociendo todo En cuanto esté la patata tierna Ya podemos parar Pero vamos a dejar la media hora que pase Voy a esperar un poquito más Y a ver cómo queda Paciencia Ya ha terminado la máquina Le damos a confirmar Y ya está todo listo Vamos a abrir A ver cómo es el resultado Desencajo el vaso Le doy a abrir la tapadera Y aquí tenéis El estofado Aquí en el vaso Pues hombre No tiene la pinta que tiene De presentación Pero bueno Si lo pasamos a una fuente Veréis que buen aspecto Que tiene Y probadlo Que si hubieseis cortado La verdurita un poco más gruesa Y tal Estuviera la patata un poco más hecha Podéis dejarlo un poquito más Probarlo antes de sacar Yo es que ya lo había probado Fuera de cámara Pero Está muy muy tierno La carne Ya veis Ya ha estado hora y media cociendo Y la patata que era menuda Unos cubos de un dedito Pues en media hora Está más que hecha Lo voy a servir Y como veis Me ha quedado un poquito en el vaso Al volcarlo No está todo aquí Hay un poco más Pero como veis Salen cuatro buenas raciones Y espero que lo probéis Y lo disfrutéis Si tenéis alguna duda Pues me la preguntáis En el canal Un saludo Y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!